Cayó como un balde de agua fría porque nosotros ni sabíamos, porque gente buena, trabajadora, no se mete con nadie. Gente del barrio de años, ¿no? Gente del barrio de años, cuando yo no vivía acá, ellos ya vivían, vivían toda la familia. Gente que no se mete con nadie, no molestaba, trabajadores, qué sé yo. ¿Nunca se habían enterado de un problema entre la pareja? Nunca, nunca, nunca. Siempre andaban juntos, pero a todos lados, nunca. Nos quedamos todos con la boca abierta, la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué comentan? No, ni idea, porque recién, mirá, la gente se está levantando para ver que viene a buscar. Así que esta es la rutina de toda la mañana, media mañana, empieza el movimiento en el barrio. Sí, vienen a comprar para tomar mate, me lo sé, y ahora se enteran de esto que pasó. Y ella capaz que ni sabe, porque recién no estamos, se levantan. Acá nadie se levanta temprano, todos se levantan así. ¿Se enteraron a qué hora fue, más o menos? Creo que fue a las 3 de la mañana, creo, no sé. A la madrugada. Porque nosotros no... Y el hombre me decía, Marcela, trabajador, una familia. Sí, al baile, el hombre, la familia, no molestaban a nadie. Iban a la mañana a trabajar y mañana a la tarde. Para informar tenemos de que, bueno, ingresó a nuestra guardia del hospital a las 4 de la mañana aproximadamente. Un masculino de 46 años con una herida de arma de fuego con una fractura expuesta a nivel del codo, con una fractura expuesta de radio y con múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo. Sí, es traído por los familiares. La verdad que nosotros no podemos afirmar en qué circunstancia se dio esta situación. Solamente comunicar de que, bueno, está en este momento estable, con una férula, visto ya por traumatología. Y en este momento está con custodia policial acá en nuestro hospital. ¿La recuperación demandará algún tiempo? ¿Hay alguna estimación por las características de la herida? La característica de la herida, generalmente una fractura expuesta lleva bastante tiempo de recuperación. Esto lo pueden explicar mejor los traumatólogos, que son los especialistas, los que tienen la expertise en este caso. Pero va a llevar un tiempo la recuperación de una fractura expuesta. En este momento está inmovilizada, así que seguirá con los controles adecuados y hay que ver si no tiene una resolución quirúrgica. La mujer, víctima de este femicidio, no llegó nunca al hospital, evidentemente perdió la vida directamente en el domicilio. Nosotros, yo no te puedo afirmar eso, a nuestro hospital no ha ingresado, así que hasta acá puedo yo comunicar. ¿Algún contacto con familiares de este hombre? ¿Han tenido ustedes algún dato que le han aportado? El único dato que fue recabado por los médicos de guardia, que aparentemente estas lesiones se dieron en una riñez familiar.